Increíble hasta ahora, esto es increíble, miren, acá tenemos más personas que han venido a casa en la fila para la masa de empanada ¿Cómo está? Muy buenos días, su nombre Maggi ¿Qué hora llegó aquí a hacer la fila? Como a las 7 y media ¿Es primera vez que viene o este es su local? Ya como cuatro veces que vengo todos los años Es rica la masa, ¿cuál es el secreto de esta masa que no la tienen en otros locales? No sé, no es como en otros locales, pero es buena, buena, por eso vengo aquí ¿Viene con quién? Solita ¿Para cuánto va a comprar en la familia? ¿Cuántos son? Cuatro, sí ¿No va a pasar como el 18? Bien, bien con familia, bien Lo poco y nada que tenemos, pero lo vamos a disfrutar y armonía en el hogar Mira, Gonzalo, Ramírez está en el estudio, la está escuchando ¿Cómo le va? Muy buenos días Maggi, ¿me escucha? Buenos días Oiga, una vez me las di de chef y tratamos ahí con mi señora de hacer empanada Hicimos la masa, hicimos el pino, hicimos todo, seguimos todas las instrucciones Pero cuando empezamos a armarlas, se nos despegaban ¿Cómo se despega? Se despegan, no era fácil ¿Con qué las pega usted? ¿Con clara de huevo? ¿Con aceite? ¿Con agüita? ¿Qué les pone para que no se desarmen? Ya, cuando usted las... Ya, cuando usted las esté preparando, pongo un pucillito de agua Ya Y rellenándole, poniéndole todo el menjuge que le va a poner Claro Se moja los deditos y todo alrededor la moja Ya Con el dedito, con agüita Eso hice Y de ahí juega con la masa y le va a quedar súper Y no se le va a abrir Pero el agüita tiene que estar fría Y yo por esos secretos cobro Tibia ¡Pah! Perdón Sí, pues cobra la masa y por el secreto Y de ahí, para que le quede bonita y todo doradita Para que le quede bonito doradita Ya Cuando la salga del horno, la hace unas yemas de huevo a tía Y le agrega unas gotitas de leche Y la bate y con una brocha le... Le pega la pintada Le van a quedar súper Ya pues Y después me da la dirección para ir a comer empanapos Para ver cómo le quedaron De todas maneras Muy buenos días Que tenga un feliz 18 Que no es fácil pegarle Miren, acá la fila avanza, llega hasta allá Hay muchas personas que han venido a este lugar a preparar su compra Pres de 18